Junto volveremos a primera división, donde tengas que jugar, en dicha caballera, en silencio nunca vas a jugar. Señores, yo soy de papalleros, que ganan el club de mi ciudad. Por años que se hacen sentimientos, no hay cura, no hay cura para esta enfermedad. Que el equipo descendió, que el aguante no acabó, todos juntos volveremos a primera división, donde tengas que jugar, en dicha caballera, en silencio nunca vas a jugar.